Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El Estado mantiene una constante de agresiones contra periodistas de casi dos casos por mes. Esto lo incluye en la crisis de impunidad que presenta todo el país en delitos contra la libertad de expresión. Así lo advirtió Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de documentación y seguimiento de casos de artículo 19. Explicó que a nivel nacional se han mantenido las agresiones prácticamente una vez cada 14 horas y de los datos más actualizados que han publicado del primer semestre de este año fueron 11 agresiones en Guanajuato. Dijo que en este tema Guanajuato ha tenido procesos de altibajos. Sin embargo, en los últimos años se ha habido un incremento de agresiones por parte de la delincuencia organizada. Además, señaló que si se ve un comparativo de los últimos años, ya que más o menos se tenían tres agresiones al año. Luego, por ejemplo, dos años después ya eran 17, luego subieron a 25 agresiones en 2020 y en 2021 fueron 31. Advirtió también una cifra negra que es difícil de medir o de saber qué tan amplia es, pero Guanajuato se ha encontrado en riesgo. La Corporación de Policía y todos los servidores públicos en León requieren una capacitación específica sobre personas de diversidad sexual para evitar violaciones a sus derechos humanos. Así lo aceptó Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento, que aseguró que es una indicación de la propia presidenta Alejandra Gutiérrez Campos para que se trate a todas las personas con dignidad. Y es que el sábado pasado, cinco mujeres trans fueron detenidas y agredidas por elementos de la Policía de León. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, fue por escandalizar y beber en vía pública. Sin embargo, las mujeres trans han compartido que son señaladas y acosadas durante su labor como sexoservidoras. De acuerdo con el Reglamento de Policía y Vialidad en su última actualización en 2018, en el apartado de faltas contra la integridad y dignidad de las personas o de las familias, estipulan el artículo 12 el incitar o promover en un lugar público el comercio carnal. La sanción por esta violación al artículo la determina un juez cívico. Aportar elementos, quedaron que así lo iban a hacer y ayer mismo ingresaron a un oficio. ¿A la Contraloría? No, asuntos internos. Asuntos internos. Por ser un tema de seguridad pública, la competencia es de asuntos internos. ¿A la Secretaría de Técnica? Es correcto. En el marco del Festival Internacional del Cine del Bajío, se inauguró la Casa Querétaro en la Casa de la Cultura de Guanajuato Capital, que será sede del Estado Invitado de Honor en la segunda edición del festival. En el recinto se exhibe una colección donada por Querétaro llamada Cinefilia Gráfica, que cuenta con 12 carteles de serigrafía de las cinco películas que se exhibieron en las galas de la inauguración de la Cineteca Rosalío Solano de Querétaro. En la colección se encuentran los carteles, por ejemplo, de Nuestro Tiempo de Carlos Reigadas, La Región Salvaje de Amad Escalante y Crash de David Cronenberg. La curaduría, impresión y diseño estuvieron a cargo de Nando Murió. Se imprimieron dos versiones de cada diseño, una a dos tintas y la otra a cuatro. En la exposición, en la Casa de la Cultura, también se encuentra una maqueta de incine, inspirada en El Santo contra las Momias de Guanajuato de Federico Curiel. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.